Corre Marcela Corre Marcela Corre Marcela Corre Marcela Corre Marcela Corre hija Corre Marcela Corre Marcela Corre Marcela Se me quemó la casa, Marcela Se me quemó la casa, que se quema Corre, Marcela, va la casa Corre, Marcela, va los muebles Corre, Marcela, ya que venga lo peor Corre, Marcela, lo peor te voy a traer Corre, Marcela Corre, Marcela, lo peor te voy a traer Corre, Marcela, va la casa, que se quema